El INAE ordena a la Presidencia de la República revelar el nombre de la empresa que organizó el evento masivo titulado AmloFest, el pasado 18 de marzo, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera y del que se pagó más de 11.5 millones de pesos. 187 países miembros de Naciones Unidas votan a favor del fin del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que mantiene desde hace más de 60 años. Es la 31 ocasión en que la mayoría de los miembros de la ONU aprueba esta resolución sin lograr que Washington cambie esa política. Neymar se somete a una cirugía de ligamento anterior cruzado y menisco luego de la lesión sufrida en el partido de Brasil ante Uruguay el pasado 17 de octubre de la eliminatoria a la Copa Mundial. Se prevé que el jugador de 31 años salga del hospital este fin de semana y su recuperación tome entre 6 y 12 meses. The Beatles estrena su última canción con las voces originales de John Paul, George y Ringo, titulada Now and Then. Se trata de una grabación original y la última de la banda británica en el siglo XXI que ahora se estrena gracias a la inteligencia artificial.